Comenzó el sellado de boletas electorales. Esta labor se realizará las 24 horas del día. A partir de que entremos ya se empezará a trabajar en el sellado y en el enfajillado de cada una de las boletas, todas las boletas para empezar a hacer los grupos por casilla, según la lista nominal de cada una de las casillas. Y esto va a ser un trabajo de 24 horas a partir del día de hoy y hasta el 22, 23 de mayo, hasta que concluyamos. Se espera que para el último día de mayo comience la distribución de todos los paquetes. El 31 de mayo será el día, que es domingo, el día en el cual en 11 rutas distribuiremos en los 106 consejos municipales, todas las boletas electorales. Y es que el proceso de sellado forma parte de uno de los filtros de seguridad que tienen las boletas electorales, lo cual garantiza la legalidad en toda la contienda electoral. El proceso de creación de las boletas tiene alrededor de 14 medidas de seguridad y esta es una más dada aquí por nuestro propio personal para tener la certeza de que todas las boletas están como deben de estar. Con el inicio del sellado se garantiza la legalidad y transparencia del proceso electoral del próximo 7 de junio.